Pero yo aquí no pinto nada. Hay un gallito ahí súper chiquitito. ¿Dónde? Ahí hay uno. Aquí hay otro. Hola. ¿Tienes alguna declaración que hacer? Es súper gordo. Pavo real, pavo real. ¿Tú qué dices? ¿Quién es? ¿Quién habla aquí? Vaya gallo birrioso. Este es él. ¿Hola? Bueno, a ver la pava. La pava. La pava. La pobre es más fea. Bueno. No es tan fea. ¡Ay! ¡Qué susto! Bueno. La gallina mayor. El pavo. Mira el pavo real. Qué bonito. A ver si se enfada y abre las plumas. Bueno, ya. Adiós. Adiós. No.